Y ahora nos acompaña la escritora Yoconda Belli, con quien conversaremos sobre un personaje que levanta pasiones, amado por muchos y criticado por otros. El líder cubano Fidel Castro, fallecido recientemente en La Habana y cuyas cenizas fueron sepultadas en la ciudad de Santiago junto al héroe y escritor José Martí. Muchas gracias Yoconda, gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de Fidel, comencemos hablando de la Feria Libro de Guadalajara, perdón, que acabas de regresar. ¿Qué novedades presentaron en esta feria? Mira, yo leí poesía, en el Salón de la Poesía, leí con una mesa muy divertida que se llamaba Malditas Hormonas, que era sobre las novelas de Ana Cristina Rossi, que se llama La Romana Indómita y La Mía, El Intenso Calor de la Luna, con Lidia Cacho, que es una periodista fantástica. Y había una cantidad de gente, era América Latina el personaje invitado de la feria, y entonces había una cantidad de escritores tremenda, toda la flor y nata de las letras latinoamericanas estaban ahí. ¿Y qué peso tiene o ha tenido en esta feria el hecho de que América Latina esté pasando por un momento de incertidumbre con la llegada de Donald Trump en Estados Unidos y su discurso antihispano? Sí, había mucha especulación, pero a nivel de especulación todavía nadie tiene clara la película. Lo que hay es una serie de temores y también esperanza, porque en el sentido de que va a haber un bandazo a la derecha y después se va a ver qué va a hacer, va a forzar al pensamiento progresista, que está un poco dormido en cuanto a sus propuestas, a salir con algo diferente, a realmente tomar una posición más beligerante en la defensa de los derechos de las personas. ¿Y fue Fidel Castro una persona presente en esa feria? Fíjate que sí, porque claro, estaba una gran escritora cubana que se llama Wendy Guerra, y es amiga mía, ella no se publica en Cuba, no la dejan publicar. Tiene un libro que se llama Todos se van, y tiene otro libro que se llama Domingo de Revolución, que acaba de salir, y a ella la estaban acosando los periodistas con entrevistas sobre la muerte de Fidel, era el plato del día también. Un personaje, como decía en la presentación, que levanta pasiones. Uno es el gran líder, un héroe de la revolución cubana, y para otros también es un dictador. ¿Quién es o quién fue Fidel Castro para yo con Dabeli? Mira, Amnistía Internacional, una cosa interesante, que está hablando de los derechos humanos en Cuba, etc., lo calificaba como un hombre de dos mundos, o una situación de dos mundos. Porque por un lado, en Cuba se hicieron, en términos de derechos humanos como vivienda, salud, educación, la alfabetización, el respeto a las personas con discapacidad, todo eso se hicieron maravillas. Cuba era el país que tenía la renta por cápita más alta de América Latina, cuando llegó Fidel al poder, pero estaba muy mal distribuida, ¿no? Y había grandes problemas en el campo. Entonces Fidel nacionalizó todo, ¿no? Y no se declaró comunista, sino hasta 1962, cuando ya los Estados Unidos lo tienen bastante bloqueado, porque en 1961 fue que empezó el bloqueo. Eisenhower, el presidente Eisenhower, fue el que declaró el bloqueo a Cuba. Entonces, a mí me parece que este es un hombre que realmente tiene dos caras, que no se le puede ver solamente como un personaje unidimensional, que es una persona que logró poner a Cuba en el mapa de América Latina de una forma importante, y por otro lado logró grandes cosas para su pueblo, ¿no? Pero, ¿a costa de qué? A costa de las libertades públicas. Y ese es un gran problema, a mí me parece, de los sistemas socialistas, ¿no? No solo de él, sino de la Unión Soviética, etc. Porque es la creencia de que necesitas una especie de tiempo muy largo para transformar un sistema, y necesitas una mano dura. Pero después, ¿quién controla esa mano dura? Ese es el gran problema que le pasó a Fidel, yo creo, y que le pasa a los sistemas socialistas en general. ¿Cuál crees que ha sido el peso que ha tenido Fidel Castro en América Latina? Muchos dicen que, por ejemplo, la revolución sandinista se vio influenciada también por la revolución cubana. Aquí tengo una cita de Fidel que decía, ¿cómo es que dice? Vamos a convertir la cordillera de los Andes en la Sierra Maestra. O sea, claro, la revolución cubana tuvo una influencia enorme en América Latina, porque era un mensaje que le llegaba a todo el mundo en América Latina. Todas esas sociedades desiguales recibían ese mensaje de ahora, los pueblos del mundo, vamos a caminar, vamos a decir basta ya a toda esta explotación, el antiimperialismo, como que ya estaba sumido también, subsumido en todas las historias en América Latina, en todas las experiencias de América Latina. Él agarra eso como una bandera también, una bandera de independencia, de identidad latinoamericana. Entonces los movimientos guerrilleros que se formaron en ese tiempo copiaron más o menos la teoría de que se iban a ir en montañar, como los cubanos, a Sierra Maestra, o iban a hacer una invasión desde afuera, que fue un caso que aquí también se hizo, y iban a hacer la revolución a partir de ahí. Entonces tuvo una influencia. Además Fidel entraba en todos los procesos latinoamericanos, se metió a conspirar él y su gente, ¿no?, de un departamento que era el departamento más grande que había en el Partido Comunista Cubano, que era el departamento de América. Entonces ahí ellos, por ejemplo en el caso de Nicaragua, Fidel tuvo un papel importantísimo en la unidad del Frente Sandinista. ¿Por qué? ¿Qué papel jugó? Bueno, porque cuando se dan las tres tendencias del Frente Sandinista, ya los cubanos habían tenido una relación larga con Nicaragua, Carlos Fonseca vivió en Cuba muchísimo tiempo, los compañeros, muchísimos compañeros se entrenaron en Cuba. Entonces cuando se da la división, él empieza a preguntar, a ver cómo es cada grupo, ¿no? Y después los junta en La Habana. Y se acuerdan un programa mínimo, acuerdan un mínimo de cosas en común que tenían. Y con ese programa mínimo se hace la Dirección Nacional Conjunta del Frente. Vos lo conociste personalmente a Fidel Castro. ¿Cómo era Fidel Castro? ¿Qué tipo de carácter, de personalidad tenía, más allá de este hombre que mirábamos en sus largos discursos pronunciados de La Habana? Mira, era un hombre bien alto. Era un hombre bien imponente. Con una mirada muy penetrante, su barba por supuesto. Y tenía una capacidad extraordinaria para acordarse de los nombres, de las... Si estabas hablando con él, si él sabía que eras de Nicaragua, te hablaba de cosas de Nicaragua. Tenía una enorme erudición en todas las materias que te puedas imaginar. Y tenía ese porte, ¿no? Y él sabía que comandaba ese respeto de parte de todo el mundo. Pero trataba de ser campechano. Yo lo conocí cuando yo me gané el premio Casa de las Américas en 1980. Y entonces, perdón, en 79, o 78. Y fui en 79, antes de la revolución. Yo fui como miembro de la delegación del Frente Sandinista al 25 aniversario de la Revolución Cubana. Entonces, lo conocí en una fiesta. Y él se me acercaba, se me acercaba. Y pues me dice, ¿a dónde te tenían escondida los sandinistas? Y después me invitó a verlo en su oficina. Yo, inocente paloma, pues me voy a la oficina de Fidel, yo emocionadísima. Y estuve con él como cuatro horas platicando ahí en la oficina. Él quería saber unas cosas de las cosas que estaban pasando entre las tendencias. Pero a mí me habían dicho que no dijera nada. Entonces, mi conflicto era, me dijeron que no le dijera nada a Fidel Castro. Que es diferente, hay que no decir nada. Pero fue bien interesante porque me habló de cómo se había hecho marxista. Cómo había encontrado un sistema que se parecía al que él había tenido en la cabeza. Y habló de un montón de cosas, de cómo hacía los discursos, de la influencia de Martí. ¿Hubo algún tipo de insinuación de parte de él? Nada, absolutamente ninguna. No, eso es pues, tal vez hubo yo no me di ni cuenta porque como yo estaba tan deslumbrada con estar con él, ¿me entiendes? Entonces, yo me sentía muy privilegiada de que me estuviera contando. Y también me contó cómo se iba a ganar la guerra en Nicaragua. Él tenía mucha, apostó mucho a la idea del Frente Sur. Y dio muchas armas como para una guerra de posiciones en el Frente Sur. Y realmente no fue así como se ganó la guerra, ¿no? Pero sí, eso lo que hizo fue obligar a Somoza a destinar un montón de recursos al Frente Sur. ¿Qué significó para vos la muerte de Castro? Pues yo creo que ella un poco como que estaba muerto, ¿no? Porque ella era un personaje, un abuelito que no le correspondía. O sea, como que no iba con su personalidad. Pero pienso que para Cuba va a ser importante. O sea, porque ya era su tiempo. Ya estaba muy enfermo, muy viejo. Y ya era su tiempo de salir del escenario y dejar que sucedieran las cosas que espero van a suceder en Cuba. ¿Y qué crees que puede pasar que va a suceder en Cuba? Pues yo creo que se va a liberalizar más, espero. Porque mira, el gran problema de Cuba es la falta de libertad de expresión. La falta de libertad de opinión, la falta de libertad de manifestación. Un poco es bien preocupante porque hay un monopolio de los medios como aquí. O sea, si vos ves lo que se está gestionando aquí, es un modelo bien parecido al cubano. Todavía no estamos en esos niveles, pues. Y ojalá no lleguemos ahí nunca. Pero esa es la idea, ¿no? Controlar la información, controlar la opinión, controlar todo. El presidente Ortega y la primera dama Rosario Murillo asistieron, bueno, el presidente asistió a la ceremonia grande que se hizo en La Habana para despedir al líder cubano. Él mismo y ella se miran como herederos del legado de Castro. ¿Crees que es así? No, porque yo pienso que Fidel tenía una dimensión mucho más grande que la que tiene Daniel Ortega. Daniel Ortega no es un gran estadista. Pienso yo que es un buen político. Un político que sabe intrigar, que sabe manejar los hilos, dividir, ese tipo de cosas. Pero yo no siento que él tenga una mente estadista, una visión, ni siquiera de su propio legado histórico que va a dejar en Nicaragua. Porque podría haber dejado un legado histórico fantástico, ¿no? Pero ahora está cometiendo ese grave error de pensar que dar ciertos elementos de justicia social es suficiente para hacer una revolución. Y yo creo que la gran revolución es convencer a la gente, ¿no? De que la revolución es importante para ellos. Y eso no se puede hacer a base de propaganda, sino que tiene que ser un proceso consciente. Y eso no lo están haciendo, lo están obligando a la gente. Y después no tener recursos, que es el gran problema también. La democracia es cierto que tiene sus bemoles, pero en este tipo de sistema no tienes recursos. O sea, la gente no puede decir si se cansa, si se aburre, si ya no le gusta el gobernante. Y no hay que, o sea, se tiene que aguantar. ¿Crees que Fidel Castro es un personaje literario? Definitivamente, creo que sí. Y ese es el gran problema de Fidel, que no lo puedes poner como que es un batista, como que es un trujillo, como que es uno de estos dictadores papadoc. Él no se parece a ninguno de esos dictadores. Él es un personaje en sí mismo, que tuvo sus cosas muy buenas, pero también esa inseguridad de su propio pueblo. Yo nunca entendía, porque en Cuba yo, por ejemplo, me montaba en un taxi y me quedaba pasmada de lo que sabía el taxista. O sea, eran gente súper educada, súper enterada de todo lo que pasaba en el mundo, pero no les dejaban la libertad de leer, la libertad de pensar. Y eso es gravísimo para un pueblo. Muchas gracias, Yoconda, por compartir tu experiencia con Castro y tus opiniones sobre lo que puede pasar ahora en Cuba tras el fallecimiento de Lidia. Gracias por estar con nosotros. Gracias.